¡Bravo! Lugares para Don Francis y el Quaginais. Ingresan a tierra derecha. Adiós Pampa Mía mantiene la delantera. Segundo, Huracán Juanito. Tercero, Optimus. Cuarta de la hostia por fuera. Quinto se ubicó Hits Hot. Último, 400. Huracán Juanito pasa al primer lugar. Segunda queda, adiós Pampa Mía. Tercera por fuera de la hostia. Cuarta Hits Hot. Quinta, My Diamond. Último, 200. Dos, Huracán Juanito sigue aumentando ventajas. Mantiene muy fácil la delantera. Segunda, adiós Pampa Mía. En el tercer lugar de la hostia. Cuarto, Optimus a medio cuerpo. Gana fácilmente Huracán Juanito a adiós Pampa Mía. En el tercer lugar de la hostia. Cuarto, Optimus. Quinta, My Diamond. Sexta, Hits Hot. Séptimo, Guavini. Octavo, Don Francis. Después vienen Adil, el Quaginais y Maratone. Delantera, segundo, Huracán Juanito. Tercero, Optimus. Cuarta de la hostia por fuera. Quinto, Hits Hot. Último, 400. Huracán Juanito pasa al primer lugar. Segunda queda, adiós Pampa Mía. Tercera por fuera de la hostia. Cuarta, Hits Hot. Quinta, My Diamond. Último, 200. Huracán Juanito sigue aumentando ventajas. Mantiene muy fácil la delantera. Segunda, Dios Pampa Mía. En el tercer lugar de la hostia. Cuarto, Optimus a medio cuerpo. Gana fácilmente Huracán Juanito a Dios Pampa Mía. En el tercer lugar de la hostia. Cuarto, Optimus. Quinta, My Diamond. Sexta, Hits Hot. Séptimo, Guavini. Octavo, Don Francis. Después vienen Adil, el Quaginais y Maratone. Sexta, Hits Hot. Corço. Sexta, Hits Hot. Sua.